Vean cómo se ha puesto la azalea. Ahora sí se mira bastante, bastante llena de esas preciosas flores. Y aquí al lado, este arbolito o arbusto con estas flores que son espectaculares. A este yo lo conozco como laurel tejano de montaña. Aunque hasta donde yo tengo entendido es nativo del estado de Texas, el estado de Nuevo México y de México. Así que pronto abrirán esas preciosuras de flores. Hola amigos y amigas, espero que estén muy pero muy bien. Gracias por acompañarme en este video. Yo les quiero dar las gracias porque ustedes siempre me acompañan en estos videos. Para mí esto es algo muy especial, de verdad se los digo de todo corazón. Ya me han acompañado en muchos de mis videos y yo me siento muy contento. Y bueno, este video es el recorrido oficial por nuestro jardín de otoño. Porque mi jardín es su jardín. Y el invierno, nuestro recorrido por el jardín de invierno. El de otoño yo siento que hace poco se los hice. Pero ya han pasado casi tres meses. Y les he grabado varios videos después del jardín de otoño. Así que varias plantas que florecen exclusivamente en el invierno las van a poder ver. Por ejemplo, las azaleas y esa plantita que acabamos de ver ahí. Que yo quería que ya estuviera completamente florecido para este video. Pero todavía le falta un poquito. Pero bueno, les quería mostrar cómo se mire el jardín en esta época del año. Y bueno, yo vivo en Houston y nuestras temperaturas están entre los 40 y 60 grados. Que sería como 4 a 15 grados centígrados. Y crecen muy bien ciertas plantas. Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Y yo espero disfruten este recorrido como yo lo disfruto. Comencemos. Esta es la parte que embellecimos de rosas. Y ahorita ya esa floración máxima de las rosas ya pasó. Entonces, lo que me toca hacer ahorita es darle... Bueno, voy a esperar a que los nuevos tallos crezcan un poco más. Por ejemplo, ese es un tallo nuevo. Y voy a esperar para que crezcan más para podárselo. Una que otra me está dando una que otra flor así como esta. Y así tengo varias. Pero cuando uno se... Cuando la poda es cuando crece más y da más floración. Pero eso lo voy a hacer más adelante. Acá están algunas de mis violas que plantamos. Esta es la lobelia. Y ahorita se está empezando a llenar. Como que se llena, luego bota y luego se vuelve a llenar. Así que, bueno, esta es esta área que... Sí, ya la floración máxima ya pasó. Pero están creciendo poco a poco. Allá está esta flor rosa que me va a dar también. Estas dos son unas hortalizas ornamentales. Y por acá vamos a llegar al área. Ustedes saben que, si han visto mis videos anteriormente, la clavelina crece muy bien en el invierno de Houston. También las violas. Así que van a estar viendo bastantes clavelinas y violas. Y también gatitos, así como esta. Señorita, ¿qué está haciendo? Ah, mire. Mira qué bonita. Ok, estos son algunos de los repollos ornamentales. Y esos, ustedes saben que a mí me encantan los repollos ornamentales. Y hortalizas, otras hortalizas ornamentales también. Aquel es un cale rizado, col o col rizada. Esa sí es comestible. Por acá tenemos más hortalizas ornamentales. Otra col rizada ornamental. Miren este conjunto de violas. Qué bonito se mira. Por eso es que yo, a mí me gusta ponerlas. Compro las macetitas chiquititas. Y las pongo bastante juntitas. Porque crean un bonito conjunto. Miren qué bonito. Y este repollo ornamental es uno de mis grandes orgullos. Porque lo planté de semilla. Y miren, ya está creciendo. Se está poniendo muy bonito. Y miren esos tonos. Así que estoy muy orgulloso. Esta otra variedad de cale ornamental. Compré varios porque crecen enormes y preciosos. Y por acá aparecieron unos girasoles que no he querido cortar, aunque no se miran tan bien ahí. Pero bueno, me da lástima cortarlos. Así que los dejaré ahí por el momento. Más cale o col rizados. Ese es un brócoli. Ese es comestible. Cuando ya forme la flor, se puede comer. Y miren este geranio. Bueno, estaba más florecido. Pero bueno, ya se le cayeron algunas de las flores. Pero ahí vienen más capullos en camino. Y más conjuntos de violas. Y pensamientos y clavelina. Crecen bastante bien estas plantitas acá en Houston. Y los cuidados que yo le doy son pocos. Estas sí son recientes. Estas son alisum, si no me equivoco. Y se supone que estas son peregnes. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Es mi primera vez con ellas. Más clavelinas. Este es un bonito geranio. Chiquito, pero bonito. Se está mirando saludable. Después de los cuidados que le dimos en el otro video. Ahí está otro geranio. Este es anaranjado. Se empieza a llenar. Y por acá más violas. Se va a llenar pronto. Al igual que estas otras de acá. Y por acá tenemos, bueno, allá está otra col rizada ornamental. Esta es una coliflor. Y ya pronto estará formando esa flor. Como la cabeza de flores. La comestible. Y miren esas hojotas que preciosas. Para mí estas hojas son como ornamentales. Me encantan. Este es otro geranio. Y más coliflor. Y miren. Esta señorita sí que se mira desde cualquier parte del jardín. Esas hojas blancas resaltan desde cualquier punto. Esa fue la primera que abrió. Y esa ya tiene casi un mes de estar ahí. Y todavía, todavía está ahí. Así que ahora sí que esta señorita. Me ha encantado esa Shasta Daisy o Margarita. Esos son Dusty Miller. Que me han, han crecido sobre esas violas y pensamientos. Esto lo plantamos en el, al principio del otoño. Ese es un coleos rojo. Y miren este otro geranio como está aquí. Solo véanlo. Miren. Wow. Esto a mí me encanta. Esos racimos de flores. Sí que se ha llenado. No esperaba que se fuera a poner así. Miren qué preciosura. Y por acá está esta azalea o azalea que está prácticamente cubierta de flores. Vean cómo está. Qué preciosa. Y por acá lo, mira, allá tengo otra azalea. Y esa está enredada en unos, en una plantita de chile. Y ahí tiene arriba va, le van a salir más. Y bueno, este es el área de las hortencias que están. Pronto les voy a dar una poda porque es normal que estén así. Y vean esta otra azalea. Como esta se llena. Esta está enorme. Y vean esas flores tan preciosas. Solo miren. Yo, es que. Wow. Vamos a acercarnos a una de ellas. Y miren cómo está ahí. Y está enorme esta preciosura. Y se va a llenar, le faltan muchos. La floración de las azaleas dura como un mes, hasta un mes y medio. No es larga, pero bueno, son un espectáculo. Yo creo que hasta dos meses me duran. Vamos a ver. Y esta es mi hortensia hoja de roble que no le quité estas flores secas porque quería verlo así en el invierno. Se mira, le da un toque interesante. Y bueno, vamos a esperar unos días. Ah, ¿sabes qué? Miren, acá tengo estas otras violas. Miren qué bonito ese color. Y por acá está otra. Vean la otra azalea que está por la plantita de Chile unos días después. Ya empezaron a abrir esos capullos y se está mirando espectacular. Este es un bulbo, bueno, dos que compré el año pasado a dólar y estaban florecidos. Y solo los puse ahí, los semi puse, no enterré el bulbo completo. Ahí pueden ver si mira, bueno, no sé. Pero no enterré el bulbo completo y lo dejé prácticamente el abandono. Y miren este año con lo que me ha aparecido. Qué bonito. No pensé que me iba a florecer, pero porque, bueno, lo he mantenido prácticamente olvidado. Este creo que es uno blanco y ahí viene unos capullos de flor también. Esta noche buena ya tiene un año de estar acá. Y prácticamente la he tenido un poquito descuidada. Pero a pesar de eso, miren. Esas bonitas flores. Bueno, se supone que las flores son las del centro. Las de al lado son brácteas que protegen la flor. Y voy a estarle dando una poda para que retoñe. Y empieza a crecer más bonita. Pero a pesar de el descuido en el que ha estado, me recompensó, bueno, nos recompensó. A mi mamá le encantan estas plantas con estas bonitas flores. Y ahí está ese insecto bien camuflajeado. Miren qué interesante. Así que esta es otra de las plantitas florecidas poco vistas. Resulta que esta osta decidió florecer en pleno invierno. No es normal que estén florecidas en estos momentos. Esta no ha parado de crecer. Por ahí algún animalito le estuvo comiendo estas hojas. Pero ella no paró y decidió crecer esta vara floral. Ya tiene como un mes de estar floreciendo. Y tiene todavía varios capullos que van a abrir. Qué bonita. Montaña ya está a punto de abrir esas preciosas flores. Esto sí que me ha tenido en espera. Creo que no van a estar abiertas a la publicación de este video. Así que les voy a tener que actualizar en otro. Pero allí están abriendo. Solo vean cómo son de preciosas. Van a ser de preciosos esos pétalos. Ahí está uno que casi abre. Y por ahí. Los cuidados que les doy a las azaleas prácticamente son muy pocos. El único cuidado que les doy es que cuando tenemos en el verano temperaturas de casi 100 grados Fahrenheit. Que eso sería como 38 a 40 grados centígrados. Se le empiezan a marchitar las hojitas. Entonces cuando le observo eso. Le doy un buen riego. Pero fertilizante. Nunca las he fertilizado para serles honestos. Y ellas crecen muy bonitas. Se dan muy bien acá en Houston. Y bueno. Es todo lo que les tengo en el video del día de hoy. Amigos y amigas. Si usted tiene alguna pregunta. Algún comentario. No duden en dejarla en la sección de comentarios. A mí me encanta leer sus comentarios. Me encanta interactuar de esa manera con ustedes. Y de verdad. Yo gracias por todo el amor que me dan. El amor y el cariño que me dan en estos videos. Para mí es algo muy especial. Y bueno. Esto es todo lo que les tengo. Por el momento en el video del día de hoy. Yo espero lo hayan disfrutado. Así como lo disfruto yo. Me encanta compartirles. Y bueno. Recuerden que les quiero muchísimo. Si a usted le agradó. Les mando un fuerte fuerte y caluroso abrazo. Si a usted le agradó este video. Y desea regalarme un me gusta. Bienvenido ese me gusta. Como nuevamente. Les quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.